Hola, soy Mumi, hagamos este ejercicio de respiración juntos. Podés hacerlo sentado en una silla, podés hacerlo sentado en el borde de la cama, en un sillón, en algún lugar donde te sientas cómodo, con la espalda bien extendida. Ahora, tomémonos unos minutos para aterrizar juntos en esta práctica cortita. Lleva tu atención a los pies, sentir la conexión del lugar donde apoyan los pies con el piso. Si estás cómodo, si te sentís seguro, podés cerrar los ojos. Si preferís tener los ojos abiertos, en una mirada hacia abajo, hacia el piso, una mirada suave. Inhalar profundo, exhalar profundo por la nariz. Cuando estés listo, girá las palmas, venced dos puños muy suaves con las dos manos. Cada vez que inhales, vas a inhalar y vas a abrir las manos, a separar todos los pies. Mantén los dedos suaves, las palmas flojas. Al exhalar, vas a volver a hacer dos puños. Vamos a hacer tres veces estos juntos. Cada uno a su ritmo, conectarte con tu respiración. La idea es que coordines tu respiración con el movimiento de las manos. Debajo los hombros, puedo apoyar los puños sobre la falda. Inhalar profundo. Inhalar profundo. Abro las palmas. Abro los dedos. Exhalo. Inhalo profundo. Abro las manos. Exhalo por la nariz. Cierro los dedos. Cierro los dedos. Dos puños suaves. Una última vez. Exhalo y cierro. Podés repetir esta forma de respirar las veces que sientas que sean necesarias. Abro y cerrar. Inhalo y exhalo. El final de la práctica. Espero que te sientas más conectado, más calmado, conveniente. Muchas gracias. 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 Gracias.